Amigos de Invisibles, la revista Cosmoguia Internacional.com y Furiana.com Estamos aquí en la base de San Eduardo en este sábado 19 de marzo de 2016 en este Día Internacional del Hombre La Fuerza de Resistencia Naval hace en estos momentos un simulacro de rescate vehicular para lo cual los aspirantes de la 12ª promoción observaron previamente a los antiguos como debe hacerse el rescate ellos tienen que sacar a una víctima de un accidente de tránsito que se ha quedado en la parte delantera de la misma bloqueado por el timón con algunas fracturas es de un sobrepeso bastante significativo y eso significa que va a complicarse un poco la situación en este equipo que se está conformando de estos aspirantes hay un líder de grupo que es el que da la voz de mando tenemos un equipo de apoyo y logística que es el que maneja los instrumentos respectivos para que se pueda dar la seguridad del sector y del vehículo tenemos un grupo también de lo que es búsqueda y rescate socorrimos y primeros auxilios pero en el caso de este simulacro de este simulacro vehicular justamente van a conformar el grupo para poder para poder rescatar a la víctima del carro de color café observen a los a los compañeros estamos aquí dentro de la base de San Eduardo haciendo las prácticas respectivas están coordinando la situación la fuerza de asistencia naval no solamente se encarga de este tipo de actividades sino también rescate de baja montaña rescate acuático socorrismo y primeros auxilios buque de rescate comunicación que es importante para poder coordinar las acciones e interacciones e intercomunicaciones se observa el problema está más complicado de lo debido hay unos inconvenientes respectivos en la parte técnica y vamos a ver cómo van a actuar estos compañeros para efectos de de este rescate vehicular un 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 primer grupo tiene que ir a a revisar el vehículo levantar el capó desconectar el switch desconectar las baterías y aparte de eso también tiene que colocar piedras o palos en las llantas para que estas no se este vehículo no se mueva hay que hacer un diagnóstico rápido del del paciente y para tratar de para tratar de estabilizar en el después de ese diagnóstico estabilizar a la víctima se va a realizar ya la actividad con el cuarto y último grupo de los aspirantes en este 19 de marzo del 2016 oye Bodi Bodi cuéntenos qué ha pasado con la víctima en qué condiciones está está en el impósito con lo que se llama cúbito ya sí con lo que se llama al parecer estaba sin cinturón de seguridad y a lo que colapso salió hacia el lado derecho clavándose de cabeza no sé con qué se llama está clavado ahí es una maniobra medio difícil de extraerlo muy bien es una es una de las opiniones de los que observó el accidente ha visto a la víctima y en este caso él es uno de los especialistas ha hecho cursos también en la Cruz Roja en otros sitios y así mismo el resto de los compañeros también están capacitados en diferentes cursos realizados dentro y fuera de la base San Eduardo desde la base San Eduardo en el día internacional del hombre Carlos Jara Piedraíto está poniendo la hoja y son cosas a veces no van de acuerdo a que